¿Tú sabes cuál es el problema en África? Que todos se van. ¿Puedes correr? Maestros, políticos, enfermeros. Los asaltos a la bahía son siempre jodidos. Hay mucha gente que no entiende lo que hacemos aquí. Si decimos lo que pasó, aquí no ha pasado nada y punto. ¿Sabéis qué es lo que nos va a joder de verdad? El miedo, la paranoia, la duda. Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural. Aprovecho este viaje para cambiar. ¿Vamos a ser amigos? Bueno, eso es lo que hacen los amigos. Preocuparse. Sandra, ¿tú tienes idea de dónde estás? Sí, papá. También sé que soy mayor de edad. Me están matando elefantes dentro de la reserva. Y a Dayan Fossi le mataban gorilas. ¿Quieres acabar como ella? ¡Mazar! ¡Mazar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Morre a tú! Si hubiera muerto, ¿qué harías? Continuar. ¡Gracias por ver!